¿Cómo estamos chicos? Estamos aquí todavía en la restauración. Síganos en este humilde día. Acompáñenos a conocer cómo hacemos todo esto. A lo que nos dedicamos es a... Restauraciones, casas, galpones, muros de contención. Nos dedicamos a toda la rama de construcción. Así que chicos. Estos días estaremos aquí. Acabamos como para mañana se acabaría. Haríamos una limpieza total. Falta meter el brillo, la laca. Quedaría todo esto. Eso muchachos, no tengo nada más que comentarles. Que más que solo síganos. Para que vayan viendo los procesos. Vayan viendo la calidad de nuestros trabajos. Y nada. Cuídense, excelente día. Excelente día.